En nuestro camino, hemos transitado muchas etapas, siguiendo nuestros sueños, conducidos por el mismo ideal, ser los mejores. A lo largo de este recorrido, hemos caído, de igual manera, nos hemos levantado. Que este año que despedimos, que sea motivo de muchas felicidades. ¡Y el año nuevo! Una esperanza de éxitos. Que tus segundos se llenen de magia. Tus minutos de felicidad. Tus horas de amor. Y en tu corazón. Que la alegría. La paz y la esperanza. Gracias por cada momento. Por el apoyo que nos dan. Nos enseñaste a creer. Que podíamos llegar muy lejos. Hola, saludos desde España. APC Argentina. APC Perú. APC Chile. APC de Estados Unidos. APC Bolivia. APC Guatemala. APC desde El Salvador. Bonjour APC de France. Y en el APC México. Les deseamos a todos una muy, muy feliz Navidad. ¡Gracias! APC. APC.